Así suena el acordeón de mi amigo Jorge Martín que le invitamos a los pavos de la ventana y vivimos ayer en el centro de abuelos en el mundo no lo vienes en su nombre canta ayer está en el taxi pero él dice que va a poner el corazón de la fiesta ayer no se canta autores como esta de su escenario que es el vientre que queda la fiesta en el centro de abuelos y se armó la mano y se armó la excelencia de los pedaneros vamos a bailar para allá 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 se le hizo la bola se le hizo la bola y no se me tiraba a la derecha se me mueve la tapa de la espectáza ¡Vamos a seguir en el centro todavía! ¡A ver, aquí es una! ¡La patrón en la cuantita! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, nosotros, a mi brazo! ¡Se puso un brazo que era haciendo que la semana pasara en su empresa! ¡Eso es marido! ¡Felicaciones! ¡Saguía todo fácil, acarriéndolo bien! ¡Vamos, brazo, y su familia! ¡Vamos, brazo, y su familia! ¡Eso es marido! ¡Sí, es marido!